Ok. Entonces aquí les indicaba la diferencia entre frotis sanguínea de mamífero y frotis de ave. Principalmente por su forma celular. Aquí es ovalada. En el eritrocito de mamífero es esférica. Y también es por la presencia del núcleo. Aquí en las aves presenta núcleo y en mamífero no presenta núcleo. Es anucleado. El nombre celular va a ser el mismo. Eritrocito o glóbulo rojo también se llama en aves. Solo varía en la forma celular. Ovalada en este caso y esférica en los mamíferos. También presenta glóbulos blancos las aves. Todos los animales presentan eso. Pero no se encuentra casi. O siempre que hemos revisado láminas no hemos encontrado glóbulos blancos o leucocitos en las aves. Más que todo en mamíferos se encuentra eso. Entonces hasta aquí se acaba todo lo que es citología y entramos a los epitelios. Les indicaba cómo está clasificado los epitelios por un epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Estos son los epitelios de revestimiento y los glandulares. Y estos se clasifican en simple y estratificado. También falta aquí los de transición. Y aquí tenemos el glandular que se clasifican en glándulas endócrinas y exócrinas. Aquí vemos cómo es que se forma una glándula exócrina. Todas nacen desde un epitelio de revestimiento o un epitelio simple que vemos aquí. Y se van agrupando ciertas células especializadas para ser glándulas endócrinas. Entonces se van agrupando, se unen y se van hacia abajo. Así es como se forma una glándula exócrina. Aquí ya está formada completamente. Estas células especializadas son las que producen o desechan su producto hacia el lumen o la luz de un órgano. Y en el caso de las glándulas endócrinas son células especializadas, pero que se encuentran en los órganos internos y siempre están muy pegados a los vasos sanguíneos. Estos son los vasos sanguíneos porque su producto lo desechan directamente a la sangre. Por eso es que están bien arraigados o bien unidos a los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una glándula exócrina. Este es un epitelio. Malísima, Rubina Pérez, ¿no? ¿Ya? De aquí es donde se forma entonces, en base a un epitelio o desde un epitelio se forma una glándula. Y a esto le llamamos un conducto escriptor, ¿no? Y este sería su producto de secreción. En el caso de las glándulas salivales, aquí se forma la saliva y sale hacia afuera por un conducto escriptor también. Aquí tenemos las glándulas endócrinas, que están muy apegadas a los vasos sanguíneos. Pueden ser pocas células también, como en este caso. Que su función principal es la de producir hormonas. Y estas hormonas van a ser desechadas directamente a la sangre. Aquí tenemos a la célula o cómo están conformadas los epitelios. Se clasifican en simple y estratificados. ¿Ya? Aquí en los simples tenemos al epitelio simple escamoso. Se le llama también escamoso porque parecieran las escamas de un pescado. Son delgadas. Y todos los epitelios, no se olviden, están formados por su membrana basal. Esto es un epitelio completo de revestimiento con su membrana basal. Y en los simples vamos a tener de acuerdo a su forma. Pueden ser este epitelio simple cúbico, epitelio simple plano, epitelio simple cilíndrico y epitelio pseudo estratificado. Esto está dentro del epitelio simple porque ya les explicaba que es un epitelio simple. En realidad, pero por su forma o cómo están conformadas, ubicadas las células, pareciera ser un estratificado, pero es un epitelio simple. Entonces se le da el nombre de pseudo estratificado porque es un falso estrato. Aquí vemos un núcleo más abajo, otro núcleo más arriba y pareciera que fuesen dos capas de células. Entonces por eso es que se le da el nombre de pseudo estratificado. Ahora en los estratificados tenemos al epitelio plano estratificado. ¿Cómo es que se le da ese nombre? Porque la última capa de célula que está más cercana a la luz, sus células son planas. Entonces se le da ese nombre de plano estratificado. Ya no importa las formas de las demás, sino la última capa de afuera. Y es estratificado porque tiene varias capas de células, una sobre otra. Aquí tenemos el mismo epitelio plano estratificado, pero que le aumenta la queratina. Entonces se le da el nombre de epitelio plano estratificado queratinizado. A ver, ¿quién de los estudiantes me puede decir qué órgano tiene este epitelio? Epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Se acuerdan? ¿Ya lo avanzamos? El librillo. El librillo, exactamente. También el retículo, ¿no es cierto? Tiene este epitelio, plano estratificado queratinizado. También se encuentra en el esófago, en el esófago aglandular. Y este, ¿en qué órgano más se encuentra? Bueno, eso es lo que me acuerdo. En la piel, en la piel también se encuentra la queratina. Entonces epitelio plano estratificado queratinizado. Y aquí tenemos... Y en el labio, disculpe. ¿Perdón? En el labio o en la lengua. Sí, exactamente. También ahí en el labio. Ya, gracias. También se encuentra en el labio porque está más expuesto al medio ambiente. Entonces necesita protección. Esa es su principal función de la queratina, de proteger del medio externo. Ya, aquí tenemos otro epitelio, también prismático, que viene el nombre de cilíndrico. Tiene, como ven, la forma. Es amplio, bueno, se ve un tamaño amplio. Aquí también vemos prismático o cilíndrico. Y se le da ese nombre de epitelio estratificado prismático o cilíndrico porque la última capa de cédula es cilíndrica. En este caso, la última capa de cédula también es cúbica. El nombre viene a ser epitelio estratificado cúbico o cúbico estratificado. Y el epitelio de transición se da solo en las vías urinarias. Por ejemplo, en la vejiga se le da el nombre de epitelio de transición porque la vejiga es un órgano que se distiende y se contrae. Entonces, al distenderse, varía su forma celular. Al estar llena la vejiga, el epitelio se estira un poco, entonces puede convertirse en un epitelio plano, ¿no es cierto? O cúbico. Y cuando está un poco más arrugada, se ve como en este caso ya de diferentes formas. Puede ser polimorfo, puede también llamarse epitelio mixto porque hay dos tipos de células o dos tipos de forma celular. Y de transición, porque se transforma de un epitelio o de una forma a otra forma. Eso solo se da en el caso de la vejiga, también el ureter y la ureta. Ahora sí, entramos a las láminas. Aquí tenemos al cardias. ¿Cuál es la característica del cardias? Es que siempre se va a encontrar una porción del esófago. Esta es la porción terminal del esófago, que está conformada por un epitelio plano estratificado. Puede ser queratinizado en el caso de los rumiantes. Y no queratinizado en el caso de los carnívoros. Aquí tenemos al cardias propiamente dicho. Desde aquí es donde empieza el estómago y aquí es donde termina el esófago. La primera porción del estómago entonces se le llama cardias. Su epitelio es simple cilíndrico mucoso. Aquí se puede ver un poco más o menos la membrana basal. Todo esto de acá es la membrana basal. Ya sabemos sus funciones cuáles son. De dar soporte al epitelio. También permite el paso de la sangre hacia los epitelios, hacia la célula, que vienen del tejido conectivo, ¿no es cierto? Y de acuerdo al tamaño de esta célula decimos que es cilíndrica. Cuando vemos una lámina, ni siquiera necesitamos estudiar solo con verlo. Ya sabemos la forma que tiene. Desde la membrana basal hasta la... ¿Qué se llama esta membrana? ¿Quién puede decir? ¿El corión? No, esta membrana que está por arriba de la célula. ¿Apical? La membrana apical. Exactamente. Estamos poniendo en práctica la teoría. Así es más o menos que tienen que tener una idea de cómo está formada la célula. Porque aquí no se ve bien, digamos, ¿no? Pero ya sabiendo un poco las formas celulares, conociendo eso, ya nos damos una idea y no necesitamos cranear mucho al tiro. Nos damos cuenta la forma que tiene. Y como es una sola capa de célula, decimos que es simple. Simple. Por su forma celular, cilíndrico. Y mucoso, ¿no? Porque es la capa mucosa. Ya ese nombre se le agrega. También solo se le puede llamar simple cilíndrico. Pero en este caso tienen que aprenderse esa palabrita más que es mucoso. A ver, vamos a deshacer todo esto. Entonces, este sería el cardias. Su epitelio es de epitelio simple cilíndrico mucoso. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos otra vez a la glándula tiroides. Ya lo habíamos explicado en el principio. Como están conformadas, entonces le damos el nombre de epitelio simple cúbico. Las células son cúbicas y con menos una sola capa de células son simples. Entonces, le damos el nombre de epitelio simple cúbico. Aquí tenemos al intestino delgado. El intestino delgado está conformado por vellosidades intestinales. Son todas estas vellosidades que varían su forma. Algunas vellosidades sueltas también se encuentran, como en este caso. Y ahorita vamos a identificar el epitelio. ¿Qué forma tienen estas células? ¿Quién puede decir? ¿Cilíndrica? Cilíndrica. A ver, vamos a ir anotando. Cilíndrica. De acuerdo a su clasificación, ¿se clasifica en simple o es gratificada? Simple. 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 ¿Cierto? Ya vamos completando el epitelio. Simple. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Se acuerda? Por arriba. Hay una estructura. No se ve bien, pero no sé si se acuerdan. Es como un ribete en cepillo. Los cilios. Cilios. La paestría. Cilios. Cilios se le llama en la tráquea. Es parecido a los cilios, pero en este caso, por su función más que todo en los cilios, son los que se mueven, ¿no es cierto? Y aquí en este caso de los intestinos o de las vellosidades, se le llama chapa estriada o microvellosidades. Entonces, simple cilíndrico, aquí ya esto lo agregamos, ya tenemos completo, ¿no es cierto? Lo demás es complemento. Con chapa estriada. ¿Y qué más falta? ¿Qué más observan? A ver, ahorita no se ve aquí. A ver, ahorita le muestro una. ¿Esto qué se llama? ¿Quién se acuerda? Este color blanquito que parece una pelota. Célula calciforme. Célula calciforme. Ya estamos completando el epitelio sin estudiar. Entonces, ¿qué se llamaría el epitelio? A ver, ¿qué me dice completo? Simple cilíndrico con chapa estriada y célula calciforme. Exactamente. Con solo ver, ustedes ya se saben el epitelio, no necesariamente lo estén memorizando como loro. Al observar y conociendo ya estas estructuras, vamos a ver los epitelios. Simple, cilíndrico, con chapa estriada y células calciforme. Ahora vamos a observar el titino grueso. Sí. Hola. Sí. 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 Ah, después te lo mando ya, que estoy en clase ahorita. No, no. Ya. Aquí tenemos al intestino grueso. A ver, ¿qué forma tienen estas células? Cilíndricos. Cilíndricos. Cilíndricos, ¿no es cierto? Por el tamaño. También podemos ver al núcleo, ¿no es cierto? Tiene forma cilíndrica. Y de acuerdo a su clasificación, ¿cómo están agrupadas? ¿Es simple o estratificado? Simple. Simple, ¿no es cierto? Simple, cilíndrico, aquí ya no se ven las chapas estriadas, pero ¿qué es lo que se observa? ¿Qué se llama esto? La célula. Entonces lo aumentamos aquí, célula calciforme. ¿Cuál sería el nombre del epitelio? Epitelio simple, cilíndrico, con células calciforme. Exactamente, ese es el epitelio. Que con solo observar estas estructuras, se le va a venir a la cabeza. Epitelio simple, cilíndrico, con células calciforme. ¿Cuál es la función de estas células calciformes? ¿Quién se acuerda? ¿Qué produce en estas células? ¿Ahí se acuerda? Creo que lo dije. Producen moco, no se olviden. Todas estas células. ¿Y por qué es que hay tantas células calciformes intestino grueso? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué no hay muchas células calciformes intestino delgadas? Aquí ven, miren, todo esto blanco, blanco, blanco. ¿Creo que era por la absorción? Exactamente, por la absorción. En el intestino delgado, se absorbe mucho los nutrientes, también se absorbe agua. Pero principalmente en el intestino grueso, es donde se absorben todos los electrolitos y el agua del producto de la digestión. Entonces, al absorberse todas estas aguas, todos los electrolitos, el alimento va a quedar un poco más seco. Ya, ya queda en forma, entonces lo que cumple esta función de permitir el paso intestinal y que no se queden estancados los alimentos, son calciformes produciendo moco y permiten que estos alimentos puedan transitar más fácilmente por la membrana pical. ¿Ya? Entonces produce abundante moco porque en el intestino grueso se absorbe mucha agua y los alimentos quedan secos. Eso, principalmente. Aquí tenemos su membrana basal y aquí su lámina propia o corión conformada por tejido conectivo. Aquí hay una diferencia por la forma, ¿no? El intestino delgado tiene estas velocidades disparejas, una más alta, otra más baja. En cambio, en el grueso todas son parejas. ¿Ya? Y también otra diferencia es que en el grueso no presenta chapa estriada o microvelocidades, solo el intestino delgado. Aquí está la siguiente lámina de la que hablábamos hace rato, el rumen. Su epitelio es plano, estratificado, queratinizado. Y a todo esto le llamamos velocidades intestinales. En el rumen. Y cada velocidad está conformada por un epitelio de repetimiento, una lámina propia o corión. Y todo esto conforma la capa mucosa. ¿Ya? Esto acuerda en cierta imagen que es de rumen. Aquí tenemos una velocidad más de cerca. Todo esto es epitelio estratificado porque hay varias capas de células. Y plano por la última capa y queratinizado porque tiene queratina. ¿La queratina es ese color, perdón? ¿La queratina es ese color diferente? ¿Te parece medio amarillito? Sí, aquí no se ve muy bien, a ver. Sí, por aquí más que todo, esta capa de célula, esta es la queratina. Pero aquí se ve mejor en el retículo. Toda esta capa es la queratina. A ver. Aquí está. Toda esta queratina. Y en los rumiantes presenta bastante queratina porque necesita proteger estas vellosidades o estas crestas ruminales. Por las fibras que son un poco gruesas, pueden dañar al epitelio. Entonces, está revestida por bastante queratina y bien gruesa en los rumiantes. Como todo, la digestión o en el retículo, más que todo, se realiza como unos ciertos movimientos que hacen que desdoblen a la fibra, a la fibra que hay en forraje, en fibra más pequeña, ¿no? Y al realizar ese movimiento, se puede dañar el epitelio. Y es por eso que existe esta capa gruesa de queratina para protegerse. Ya van a avanzar más adelante la fisiología del rumen o de los rumiantes. Y ahí van a estudiar todo eso. Aquí tenemos al librillo. Esta es una hoja del librillo. En el retículo se le llama cresta. Y como es bien largo, esta capa mucosa presenta estas fibras de una fibra muscular que le da sostén a toda esta capa mucosa. Y por fuera tenemos el epitelio. También plano, estratificado, queratinizado. Por último, tenemos a la tráquea. Solo faltó una imagen, pero vejiga todavía no ha entrado. Aquí les explicaba en la anterior clase cómo entendemos a la tráquea, su forma celular o su epitelio. Aquí vamos a dibujar unas células calisiformes para que tenga lo completo. Ya les decía que se le llama pseudoestratificado o falsoestrato porque todas nacen desde la membrana basal y es una sola capa de células. Pero como parecen dos capas, unos núcleos están más arriba, otros más abajo. Entonces se le llama pseudoestratificado. Todos estos son los cilios. Los cilios, que su principal función es de atrapar las partículas dañinas que ingresan por el aire. Las atrapan aquí y las expulsan, ¿no es cierto? Cuando uno tose, es porque algo ingresó donde no debía, por las vías respiratorias, alguna partícula, y son atrapadas por estos cilios y expulsadas. Milton, disculpa que te cortes, que se va a apagar mi teléfono y voy a entrar por otro dispositivo. ¿Me aceptas, por favor? Sí, sí, está. No hay sala de espera. Entra, no. Ya, entonces sabemos que es el epitelio pseudoestratificado y por su tamaño de estas células son cilíndricas o primáticas. Y decimos que es pseudoestratificado cilíndrico, ciliado con células calisoporales. Ahora sí vamos a observar la lámina, sabiendo esto, aquí tenemos, pareciera un estratificado, aquí se ve claramente que pareciera un epitelio estratificado, porque hay varios núcleos unos sobre otros, pero ya al conocer estas estructuras, sabemos que todo, todas estas células nacen desde la membrana basal y no son estratificadas. Por eso que se le llama pseudoestratificado, un falso estrato. Y aquí se ve claramente los cilios. Tenemos el epitelio. Aquí tenemos a los cilios y aquí tenemos las células calisoporales. Entonces decimos epitelio pseudoestratificado, cilíndrico por el tamaño, ciliado por los cilios, con células calisiporales. Eso sería todas las láminas jóvenes para que lo estudien. Está grabado, se lo voy a mandar los videos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Desde las primeras láminas todo y todo o solo desde que se solicitó que grabe? Todo lo que avanzamos ahorita. Desde el principio. ¿Dónde lo sube los videos? ¿Qué aplicación es? Por YouTube, se lo voy a mandar. Gracias.